hola qué tal chicas cómo están me han mandado muchos mensajes acerca del párpado caído así que vamos a enfocarnos el día de hoy a ese tema yo tengo el párpado caído está progresando y más de este lado tengo aquí como que ya me sobra me sobra chicas así que vamos a hacer unos truquitos y espero que te quedes primeramente vamos a hacer las sombras así que voy a agarrar mi tape este es de micropore lo puedes encontrar en las farmacias lo pego dejo un espacio en la esquinita de aquí de mi ojo entre el tape y la esquinita para poder complementar el maquillaje y conectarlo de abajo y arriba el día de hoy vamos a usar natasha de nona esta paleta me encanta se llama cupis y la puedes encontrar en safora voy a tomar este tono cafecito y voy a empezar aquí en la esquina de mi ojo con movimientos circulares no pongo corrector como primer paso porque mientras menos producto ponga en mi párpado el menos avejentado se ve a nuestras edades menos es más voy a tomar este tono este tipo de looks me encanta para el otoño ahora tomo una brocha un tanto planita y voy a tomar este tono que es como shimmer un un tanto brilloso y no nos vamos a ir sobre el párpado móvil si no nos vamos a ir arriba del párpado móvil para dar un efecto de que tenemos el ojo más grande entonces aquí termina mi párpado móvil aquí pero lo voy a hacer más arribita entonces estoy abriendo mi ojo y está ese tono más claro más arriba y ese va a dar el efecto de que tengo el ojo más grande ahora voy a tomar una vez más este tono con una brochita un poco más finita y planita para irme sobre lo que acabamos de hacer y del otro lado hago lo mismo ahora voy a difuminar para que quede conectado súper súper lindo ahora tomo mi brocha planita y tomo este tono café una vez más y me voy en la esquina del ojo en la parte inferior ahora vamos a delinear y vamos a aprovechar que tenemos aquí el tape para que nos quede un delineado perfecto nada más te vas guiando y te vas ahora sí que tomando como muleta la cinta y te va a quedar genial como tenemos el párpado caído no estires la piel porque entonces a la hora de estirarla te va a quedar una raya perfecta pero en el momento que sueltas la piel te va a quedar todo un desastre así que únicamente enfócate en como tengas la piel así vas formando la rayita para que te quede una ilusión de que está derechita el delineador nada más lo puse hasta este punto no lo puse desde que comienza mi ojo porque a veces ya la piel como está un poco más maltratada se notan esas líneas de expresión ahora voy a quitar el tape quito aquí cualquier exceso y ahora voy a hacer el rostro para eso voy a tomar esta paleta de contorneo es de estética y así vienen los tonos todo es cremoso y es muy fácil de trabajar con ella y empiezo por los tonos más claros Shiglam Rubor Líquido ahora voy a tomar mi esponjita Beauty Blender y voy a usar mi agua mineral en spray de Avine y ahora sí vamos a difuminar si te fijas no me puse aquí nada de producto porque únicamente lo que vaya arrastrando de lo que ya me puse la ojerita es muy complicado de trabajarla porque la piel es muy delgadita ya tenemos líneas de expresión y no queremos acentuarlas entonces en esta área menos es más voy a aplicar este polvo traslucido de NYX no tiene ningún tono es totalmente blanco y así viene voy a tomar mi brocha voy a aplicar un poco de bronzer este es de Morphe viene en polvo y solo tomo un poco y esto nos va a ayudar a acentuar las áreas que ya hemos contorneado de rubor voy a usar este que es de Pacifica me voy y ahorita la tendencia 2022 es que el rubor va hasta esta área de la 100 para darte un efecto lift iluminador este es de Glow Giant y es uno de mis favoritos voy a usar este tono que es el más claro y en forma angular para que nos dé también un efecto lift y la mejilla se vea más voluminosa evito toda esta área porque no quiero que se noten mis imperfecciones ahora la trompucha esto nos va a ayudar a dar más volumen esta área de aquí y ahora vamos a hacer la ceja voy a cepillarle y quitarle el exceso de polvos vamos a usar She Glam este lápiz para cejas es dos en uno tiene dos aplicaciones y el tono se llama chocolate de este lado es el lápiz y con unos trazos finitos me voy sobre la forma natural de mi ceja la verdad no necesito yo mucho recuerda que tus cejas no son hermanas gemelas son primas o son hermanas no son totalmente idénticas así que no te frustres en ese sentido ahora cepillo para difuminar y ahora voy a usar el otro lado del lápiz y es como un tipo delineador y este me gusta usarlo para la colita de la ceja este lápizito es de la marca Benefit y me encanta me ayuda a dar una mejor definición en mi ceja y ayuda a que se alce tu ojo yo nada más con mi dedito le difumino ahora voy a enchinar la pestaña voy a aplicar de la marca Too Faced la máscara de pestañas Better Than Sex así viene el cepillito y así lo puedes dejar ya con la máscara o puedes aplicar pestañas postizas tú decides voy a aplicar pestañas postizas esta es la marca Glam Girl el pegamento y las pestañas el pegamento viene como en forma de delineador y este no tiene color también hay en color negro voy a pasar el delineador aquí por mi párpado por la línea de la pestaña hasta este punto ya de aquí me voy a separar de mi línea natural porque tenemos el párpado caído así que queremos tener un efecto de tener el ojo más levantado así que me voy por acá y del otro lado lo mismo tomo mis pestañas el ojo se ve más levantado porque la pestaña está pegada un poquito más arriba de mi línea natural y de este lado lo mismo ahora la trompucha voy a usar un lápiz delineador de labios de la marca Persona y el tono es 90-210 voy a usar uno de mis labiales de la marca Jeffree Star este es el volumen 2 de la colección Nudes voy a usar este tono que se llama Top Shelf súper súper lindo ¿qué tal? ahora voy a sellar con mi agua termal de Avene ahora el cabello ¿qué te pareció? espero que te haya gustado que me des like y compartas soy Gaby Moore y nos vemos para la próxima bye